Luego de haber sido suspendidos los desfiles del Carnaval de Barranquilla por la pandemia, la ciudad se encuentra lista para celebrar su Viernes de Huacherna, el primer desfile que se hace antes de una de las fiestas más importantes del país. El desfile se llevará a cabo con medidas de bioseguridad, control de aforo y carnet de vacunación contra el COVID-19 con dosis completas al ingreso, con el fin de garantizar la seguridad en cada uno de los asistentes y salvaguardar la salud de la ciudad. La seguridad y bioseguridad se reforzará entre las calles 76, 72, 70, 69, Plaza de la Paz, entre otras que tendrán controles especiales. Habrá apoyo de bioseguridad para los asistentes y se espera que el desfile inicie a ese o de las 7 de la noche. Como control de aforo también solo participarán 176 grupos folclóricos y no 83 como se hace tradicionalmente, es decir, que solo participarán el 47%. Todo el recorrido de la Huacherna estará protegido por vallas en mayor número que en las versiones anteriores de este desfile para asegurar un máximo control.